Ahí está Temprano en el marcador apenas En el amanecer del partido lo clavan El arquero Las pelotas que de ahí no pasa Ahí está por el empate ¡Gol! El visitante lo empata Sobre el cierre el clásico Míralo como lo festejan los hinchas de afuera Están que vuelven locas a la tribuna ¿Será que cantamos? ¡Gol! Llegó el empate justo a tiempo 1 a 0 estamos Enorme opción que se le presenta ¿La va a aprovechar? ¡Gol! El premio por no rendirse Después le concederon empatado en cuestión de minutos Un poco más de seguridad Y bueno A veces temprano ¡Rasford! ¡Y está! ¡Gol Manchester United! Bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del arco ¡Y el tomador! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Aso! ¡Qué increíble lo que ha hecho! ¿Dónde estaba esperando a su compañero? Una volea espectacular Y a festejar ¡Y a festejar! ¿Quién va a tomar el lead? ¡Y ahí está el gol! ¡Y ahí está el gol! ¡Y a re-establish la ventaja! Bueno, como puedes ver Él ha venido el defender ¡Y a un cambio de pace! Y luego es un fin de fin ¡Ese es un gol muy buen gol! ¡Y a decir! ¡Es un gol muy buen gol! ¡Es un gol en detrás! ¿Es un gol en detrás? ¡Es un gol en detrás! ¡¿Cómo va a ver esto? ¡Es un gol en detrás! ¡Y a un gol en detrás! ¡Astónico! ¡Molto bene questo cross! ¡Barella! ¡Palla per Lautaro! ¡Ese es un gol! ¡Qué reacción! ¡Subito dopo aver subito ¡Hanno trovato la rete! ¡Hun Min Son! ¡Se viene el gol! ¡Este es el segundo que clava! ¡Y ahí lo tienen ya! ¡En candidato para figura del partido! ¡Se tuvo confianza! ¡Le salió un tiro muy potente! ¡Y a festejar! ¡De Bruyne! ¡De Bruyne! ¡Está! ¡El fútbol está dando un premio gigantesco! ¡Este equipo se están quedando con el triunfo! ¡Y la tribuna ya dan el partido por ganado! ¡Fijate cómo festejan! ¡Fue un golazo! ¡Hay que tener en cuenta señores que le pega con alma y vida esta pelota! ¡Hace un gol de una distancia! ¡Choménic con la número 5! ¡Le pega a Madrid! ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡Empató todo! Que realmente ha sido muy positivo La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que... Sigue ganando terreno con la pelota ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de oro en el partido! ¡Ya tenemos gol! ¡En fondo! ¡Es el Joe Félix! ¡Joe Félix! ¡Y marca gol! ¡Gol! 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 ¡Venga ya otro gol! ¡Ese segundo gol! ¡Tan seguido afianza su victoria! ¡Increíble! ¡Qué enfado tiene que tener la afición con su equipo! ¡Es inexplicable cómo no han sacado el balón de ahí! ¡Y qué bien se ha aprovechado la patada! ¡En tu casa! ¡Se marcha de su marcador! ¡Ojito la tiene Joe Félix! ¡Gol! 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 ¡Qué bien ha picado por encima del portero! ¡Qué golazo! ¡Y acaba en el fondo de la red Manolo! ¡Perfecto! ¡Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate! ¡Y no se puede definir mejor! ¡Esa pasenina llevaba la curva y la altura perfecta! ¡Gol! ¡Esa pasenina llevaba la trama! ¡Esa pasenina llevaba la corta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ay la manopla! ¡Chuta! La afición no se lo cree y el portero tampoco! El portero no se la esperaba, pero es normal, le ha pegado desde su casa, Manolo. ¡Ojo! ¡Ahí vienen a por otro! ¡Oh, el gol, el gol! ¡Marca, marca la vía, portero y lo ha aprovechado! Attaccano in tutti i modi alla ricerca del pari in questi ultimi minuti, vedremo se il loro sforzo verrà premiato. Lascia partire il tiro, ¡e c'è il gol! ¡Qué reacción! Subito dopo aver subito, ¡hanno trovato la rete! ¡No! ¡E c'è il gol! ¡Ah! 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 Ah! Rivediamo meglio l'azione del gol da un hyper inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. una magia como hizo volar la pelota por encima del arquero un fenómeno siempre bienvenido al gol qué gol que ha marcado pero guardenlo por favor la metió en el ángulo el ángulo